Buenos días. Bueno, voy a pediros un favor. A ver, la semana pasada estuve en una formación de desarrollo personal, súper intensivo, increíble. Es que no hay palabras para descubrirlo. Y bueno, estuvimos trabajando un montón de cosas y de habilidades, actitudes, pensamientos, bloqueos, etcétera, de cositas que hay que trabajar para ir mejorando y sacar lo mejor de nosotros. Y una de las cosas que trabajamos fue el cuadro de... no recuerdo cómo se llama el nombre. Bueno, lo que conocemos de nosotros, lo que no conocemos, la consciencia inconsciente, la consciencia consciente, que es lo que tú sabes que sabes y los demás saben, luego la inconsciencia consciente y luego la inconsciencia inconsciente, que es lo que nadie sabe el potencial que tenemos dentro. Entonces, en ese ejercicio, bueno, en esa teoría, con esa teoría, lo aplicamos a nivel personal. Qué cosas sabemos que tenemos para desarrollar o que ya desarrollamos y demás. Y entonces, una de las cosas es descubrir aquellas cosas que nosotros no sabemos, pero que los demás saben de nosotros, ¿no? Y entre ellos son las habilidades y las capacidades que todos tenemos, ¿no? Y que a veces no nos damos cuenta. Mira qué cara, estoy súper agotaica. Es que... mucha juerga. No, no. Es que me he despertado en la playita y he dormido menos de lo que debía. Y nada, el caso es que os pedí... vamos, os voy a pedir, por favor, si me podéis poner un poco esas habilidades o esas capacidades que... bueno, pues esas cositas que sabéis vosotros, que a lo mejor yo no sé o a lo mejor sí sé, pues eso, quería pediros ese favor, ¿no? De qué... de qué cosas, aptitudes o capacidades que creáis que las llevo. Y que no me doy cuenta que las llevo en la mochila, ¿no? Y hay que sacar las mochilas y sacar el máximo potencial. Bueno, pues eso. Os pido ese favor, si me lo podéis mandar, bien por SMS, bien por vídeo, bien lo que os apetezca. ¿Vale? Bueno, un besito y gracias. Chao, chao.